Bienvenidos conductores, en este vídeo nos adentraremos en el apasionante mundo de los videojuegos de coches que han dejado huella en la comunidad gaming y han conquistado los corazones de los amantes de la velocidad en todo el mundo. Prepárate para vivir una experiencia de conducción única. Comenzamos con uno de los títulos más icónicos de todos los tiempos, el Gran Turismo. Desde su debut en 1997 para la consola Playstation, este juego de conducción ha evolucionado llevando la experiencia virtual a nuevos horizontes. Uno de los puntos fundamentales del Gran Turismo es la meticulosa selección de vehículos de marcas famosas y la recreación detallada de circuitos emblemáticos. Esta saga exclusiva de Playstation cuenta a sus espaldas con 13 títulos que van desde la Play 1 hasta el último Gran Turismo 7 lanzado en 2022 para PS5. Junto con su competidor directo, que desvelaremos a continuación, es uno de los mejores simuladores de conducción gracias a su gran realismo y atención al detalle. Si mencionamos al Gran Turismo, es una obligación hablar de su competencia directa en versión exclusiva para Xbox y PC, el Forza. Desarrollado por Tanten Studios, este título ofrece una experiencia realista y emocionante que poco tiene que envidiar al Gran Turismo. Una vez que empieces a jugar al Forza, descubrirás la atención al detalle con la que recrean cada coche y sentirás como la física realista te sumerge aún más en el juego. Esta increíble saga cuenta con 18 juegos que van desde el primer Forza Motorsport de 2005 hasta su último lanzamiento en 2021, el Forza Horizon 5. Si prefieres la velocidad fuera de circuito y quieres vivir la adrenalina de las carreras callejeras, definitivamente el Need for Speed es tu juego. Lanzada en 1999, esta saga multiplataforma acumula más de 40 títulos que han estado disponibles en una gran variedad de formatos, incluyendo Playstation, Xbox, PC, Nintendo e incluso títulos exclusivos para smartphones. Lo más destacado de esta saga es su amplio abanico de posibilidades a la hora de tunear los coches partiendo de modelos icónicos. Además, en la saga Need for Speed no siempre basta con ser el más rápido. Muchos títulos tienen modos de juego únicos que miden tus capacidades para el drift o que incluyen modos de conducción libre por ciudades de todo el planeta con un sistema de mundo abierto. Aunque eso sí, siempre deberás tener mucho cuidado de que no te pille la policía. Si no te preocupa tanto el realismo a la hora de conducir y prefieres pasar un buen rato con la familia o amigos, el Mario Kart es la opción perfecta. Desde 1992, esta franquicia de Nintendo ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo con sus 17 títulos. Disponible para todas las consolas de la marca, podrás jugar al Mario Kart desde la Nintendo 64 a la Nintendo Switch. Conduce con los amigos y no tan amigos de Mario en circuitos llenos de obstáculos, power-ups y diversión. Incluso en las últimas versiones podrás encontrar grandes crossovers en los circuitos y personajes de títulos de Nintendo fuera del mundo Mario. Por ejemplo, podrás lanzar caparazones y plátanos por carreteras al más puro estilo Animal Crossing con Link de Zelda al volante. Pero si por algo es amado el Mario Kart es por su modo multijugado, donde la emoción, la estrategia y la velocidad serán ingredientes clave para disfrutar de grandes partidas junto con amigos y familia. De vuelta al mundo de las carreras realistas, no podíamos dejar fuera el juego de carreras competitivo más famoso del mundo, el F1. Desde 1996, este juego basado en el prestigioso campeonato mundial de Fórmula 1 ha cautivado a los fanáticos de la velocidad y la competición. Esta saga cuenta con 45 títulos disponibles para todo tipo de plataformas y cada año amplían su catálogo actualizando los pilotos, coches, circuitos y mecánicas de juego. Si siempre has querido sentir la emoción y los nervios de ser un piloto de Fórmula 1, no puedes perderte esta increíble saga de juegos que te aportaron una gran experiencia realista de conducción. Además, no solo tendrás que centrarte en correr, deberás plantear la estrategia de la carrera con todos los detalles y desarrollar tu historia como piloto. Como hemos podido comprobar, existen videojuegos de coches para todo tipo de gustos y preferencias, desde títulos enfocados en la simulación realista de conducción, a carreras clandestinas o títulos más enfocados en la diversión con amigos. Hasta aquí nuestro ranking de mejores videojuegos de coches. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu juego de coches favorito? Déjanoslo en comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en los circuitos virtuales. ¡Gracias!